Esta es la segunda parte del podcast dedicado a la música de Trova y sus exponentes. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que lo hagas y así disfrutes también de este. Recuerda que en Spotify puedes encontrar mi playlist que se llama, así de simple, Las de Trova. Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo, son para ti, son para Lucía. La Trova, el canto nuevo, la canción de autor, le llaman de muchas maneras y de muchas maneras te llega al alma. Tal vez me estoy haciendo viejo o tal vez, como ya me lo han dicho en algunas ocasiones, tengo el alma vieja. Y si es así, esta alma anciana se llena de algo cuando escucha estas canciones. Te quiero presentar a ti otro poco de las canciones que me han marcado y que significan mucho. Así me conocerás y sé que si les pones atención te dejarán algo lindo en tu ser. Todos somos vecinos de este mundo por un rato, como dijo Mexicanto. Y qué bonito coincidir, ¿no? Nada es casualidad, dicen por ahí. Y esta canción sirve para muchas cosas, pero sobre todo debes saber que la vida solo es un instante. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Y así tal cual, yo coincidí con esta música, con estas canciones, con este tipo de vida y pensamientos que hacían ver que todo podría ser distinto a lo que yo creía. Y como Facundo Cabral, decidí andar, pero no por el camino, porque lo seguro, nunca tiene misterio. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Y así he sido feliz, con malos ratos, claro. Pero haciendo una balanza, son más las cosas buenas que te da la vida. Te comentaba en el podcast pasado que un día sin conocerlo compré un boleto para ver a Arnaldo Zúñiga. Tendría yo 18 años, tal vez, y me senté a verlo, y descubrí que podría decir mucho en una balada romántica, y así se convirtieron en mis favoritas. Tengo unos de los que matan, mentira, y sobre todo, te llevaré. Y te puedo decir muchas anécdotas de los que descubrí poco a poco en mi eterna búsqueda de cosas nuevas en la música que tanto amo. Y así fue que un día, un amigo cubano, después de escucharme hablar horas de Joaquín Sabina, que a él sí le tendremos que hacer un podcast completo, me dijo, a mí ese tipo me cae mal, pero a este lo amo, y me dio un CD de Joan Manuel Serrat. ¿Y qué te digo? Es un señorón de la letra. Aquellas pequeñas cosas, cantares. Y oye esta canción para ti, Lucía, que eres la más bella historia que tuve y tendré. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Quiero platicarte que este amigo cubano y yo seguimos discutiendo acerca de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, en nuestro afán de demostrar quién era mejor que quién, hasta que un día ellos y el destino nos dieron por ahí una pequeña bofetadilla al hacer una gira juntos, donde cantaban cada uno canciones del otro. Pero ahí tuve la gran fortuna de conocerlos y estrechar sus manos. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, juntos. Y una foto que enmarcó el momento. Por cierto, si un día llegas a verla, no juzgues los cabellos que traían ese entonces, ¿eh? En un rincón del alma, como reza una oración de Alberto Cortés, tengo muchas de estas canciones. Cada una tiene su momento y cada una tiene su historia. Alejandro Filio para mí tiene un no sé qué, qué, qué sé yo. Pero qué importa lo que digas, y él siempre me va a ganar con sus brazos de sol. Y ahora más que nunca, con una canción que te dedico cada mañana y sueño con el día que te la pueda cantar. Despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, apurándome en pasado. Pero sé que este cuento no acabó.